Ahora sí, fue bonito aquel día en que la llaman princesa Pero hoy esa princesa a él ya no le interesa No es igual el sentimiento, la formen como la besa Ha perdido la sonrisa, oye esa Ahora la rompe el tanto el sufrimiento y la tristeza Y hoy en día el amor de su vida ya no le interesa Y viviendo un manicomio dentro de su cabeza Y solo le queda aguantar, ver llorar, o ir y callar Porque quiere que su hijo crezca dentro de un hogar El intento de supervivencia le hace continuar Y sigue luchando pero de tanto luchar Sus fuerzas se están agotando por un golpe en un costado Ahora tiene un tumor y no quiere denunciar Porque siente temor y aún así tiene el valor De decirle amor que triste es ver una flor al marchitarse Y un niño que vive el drama, el padre no quiere acercarse Y un corazón en sobresalto va latiendo muy deprisa Donde solo nace el llanto y se ha muerto la sonrisa El tiempo está congelado, ya no corre tanta prisa Una vida hecha triste, un hogar hecho ceniza Perdió la fe, ya no corre en el amor El castillo en la princesa ha cambiado de color Y sabe que seguir con eso a la final es un error Entonces si alma de valor Chef for everybody al diablo con el amor Ella empezó a llorar y empezó a decir Que ya no cree más en los sentimientos Y se empezó a quejar y empezó a decir Que ya no aguanta más tanto sufrimiento Y a la final sale a la luz, esconda lo que se esconda Diga lo que se diga, que está fuera de la ciudad Ella le dice a sus amigas, si se quieren ven con ella Hoy me encuentro en Teneife, mañana voy pa' Margarita En reuniones familiares, la que falta es solo ella Y le dice a su familia que vive como doncella Y se da cuenta en el reflejo del espejo Que no es ella, se atreve, procede Pasará la acción y le exige a su esposo la separación Y él simplemente le responde con otra de su agresión Llega el día de que al ser sumisa entonces Ella renuncia, se dirige a la policía Y pone una denuncia, una búsqueda y captura La fiscalía anuncia, tiene golpe, moretone Y una fractura en un brazo Y de violencia de género, se abrió otro brazo Y detienen al maltratador, impulsado por violencia O pone resistencia Todo lo que haga y diga puede ser cruzado en su contra Y eso es solo una albertencia Lo llevan en el carro conducido por los mozos Ella descansará ya que su esposo Tendrá que pasar tres días en los calabozos Señor González Caraballo Gutiérrez Sí Prepárese, tiene declaración Señor González Caraballo Gutiérrez, explíqueme esa acción ¿Cuál fue el motivo de agresión? Con el mayor respeto que usted se merece, señoría Aquí debe de haber una confusión Bueno, en lo que el caso se investiga Su ingreso será en prisión Lleva seis meses en prisión esperando los resultados Y cuenta con el respaldo de un buen abogado Le dan la libertad con orden de alejamiento No hay un me equivoqué, ni una disculpa Ni un lo siento y sin ningún remordimiento El tiempo en la prisión lo ha suplido de rencor Y su vida se sumerge en el odio y el alcohol Un demonio lo posee y él no sabe lo que pasa Agarra una navaja y se diría hacia la casa Hace mucho ruido al querer abrir la puerta Y ella que estaba alerta de la silla se levanta Empieza un forcejeo y él le corta la garganta Que la ha matado al tomarle el pulso Queda convencido hasta el niño se despierta Que estaba dormido El paisaje contemplado es salvaje, sangriento y cruel Y al ver que le quitó la vida a su mujer No quiere volver a prisión Toma otra decisión y también se mata a él Por culpa de la violencia de género Se pierde miles de personas cada año La falta de comunicación, incomprensión y respeto Está llevando la humanidad al borde del precipicio Dicen que el que se aferra al amor a la final Se pude en el desengaño Pero vivir la vida sin amor se tornaría extraño Fue un daño No existiera la paz, solo existiera la guerra No existiera la paz, solo existiera la paz, solo Se pierde una mujer, falle la discriminación, espetadas Solo existiera la paz, solo existiera la paz, solo existiera la paz Si te pierde la paz, solo existiera la paz, le wrist Sua parte, solo existiera la paz, solo existiera la paz, 먼 Y empieza a Teacher